Electroshock, Joe Lider y Heavy Metal junto a su banda miden fuerzas ante Chessman y los maníacos Silver King, último gladiador junto a Jim Blake y Maniaquito. Totalmente gratis, solo en Dormimundo. Por fin logré vivir con Candy, sí, pero ahora resulta que me cambió por el tan la cual diante. A mí nacen los maldados, además la cosa ya no es como antes, por eso sigo buscando nuevos frutos. Una mujer de verdad, como Pina, que cada vez que la veo, la veo más mujer, más guapa, más prohibida. Una familia con suerte, aún falta lo mejor. ¿Quieres saber qué significan tus sueños? ¿No te explicas por qué a veces sueñas con ciertos acontecimientos o con algunas personas? Envía visión al 2111 y recibe todos los días las mejores interpretaciones del por qué sueñas con agua, dientes, dinero, etc. ¡No pierdas más tiempo! Una ovación por Jalisco Yo no te entiendo, hoy trato de explicar las cosas, mira, yo te prometí una oportunidad por el campeonato, ¿sí? Y ya se te dio, no es culpa mía que el envidioso del zorro, ese loco que ya lo sacamos de la legión extranjera, venga y te cuesta el campeonato. Si yo fuera tú, yo salgo hoy y lo retiro de la lucha libre. Yo sé cómo tú eres, tú eres vengativo. Yo quiero que tú salgas y acabes con zorro. Ya retiro, hazle lo mismo que le hiciste al Mesías. Y mira, aquí está mi nuevo general de batalla para cuidarte la espalda, Chessman. ¿Cuidarme qué, Carlos? Yo no necesito de él y necesito de nadie, Carlos. Por culpa del zorro, perdí el megatampionato. También me dio un guitarrazo por la espalda que estuve un mes y medio con el cuello lastimado. Yo estoy harto del zorro y me las va a pagar, me las va a pagar, Carlos. Y no necesito de Chessman, ni de ti, ni de nadie, Carlos. Me las va a pagar. Entonces ve y acábalo, acábalo. Voy a acabar, pero no necesito de Chessman. Ok, entonces tú ve y acábalo. Te lo prometo, porque él no se va a burlar de mí. A él le gusta la maldad. Ellos son los maníacos. Y ese mote se lo ganaron a pulso. Llegan para que ustedes se contagien de esa locura. Les presentamos a él, el mejor de todos los rudos. El primero en elevar su nivel, cambiar su imagen. Por eso es un maníaco espectacular. Llego. Lo veo aparecer. Creo firmemente que el infierno existe, porque de ahí proviene. Lo acompaña Jennifer Blake. ¡Wow! Aquí está el asesino de la luz roja. ¡Dol! ¡Chessman! ¿Sabe quién es? Es la 1-8-7. Y aunque esa hermandad ya pasó a la historia. Lo abandonó su hermano por un poco de dinero y un poco de rabia. Aquí llega de Jalisco, el rey extremo y campeón. ¡Yo líder! ¡Yo líder! Saludando a toda la banda. Saludando a toda la banda. La banda rock and rollera. Les presentamos a la compañía de rock and roll más cotizada en la lucha libre. Le gusta tocar la guitarra. Él tiene un programa donde promueve la música que a todos les ha gustado por generaciones. Pero lo más importante es que ha sido una figura desde hace ya casi dos décadas. El ídolo de la banda rock and rollera, heavy metal. Acompañado del carismático loquillo. Y desde luego, los caballeros nos deleitamos con la bella presencia de la guapísima Nanis Rock. Aquí llega con 120 mil watts de violencia. La sangre hirviendo. Los maníacos querían que fuera su aliado, que fuera su elemento. Pero él tomó un camino distinto, diferente, solo porque es único en su clase. Ya como caballero de los siete rayos es conocido. Y ahora enemigo de Silver King y los maníacos. ¿Quién puede detener al grandioso Electro Shaw? Que se sienta el poder del León como referee para esta batalla. El odiado hijo del tirante. Lucharon a ganar una feroz caída. Después de escuchar el silbatazo en León Guanajuato, nos vamos a las acciones. Una lucha electricizante. ¿Por qué? Porque está Electro, Electro Shaw. Está también Heavy Metal, Joe Leader, Silver King. Son los de enfrente. Último gladiador y Chessman. Chessman que viene acompañado. Mi querido Tato Zúñiga. Aquí está Silver King. Hasta que te gané una. Hijo de tu madre. Aquí está también Joe Leader conectando al estilo hardcore. Lo traiciona Chessman que ahora forma parte, ya no de los maníacos. Ahora forma parte de la gran sociedad del señor Carlos Santiago Espada. Toma el lugar del zorro para que ustedes lo anoten y lo tengan en cuenta. Hay más maldad en este cuadrilátero que en cualquier infierno de la localidad de Electro. En cualquier centro de salud. Electro, Electro. Está sufriendo, está sufriendo. Pero él sabe venir de atrás, sabe remar contra la corriente. Grandes movimientos de Electro. Vean nada más el público que le grita. Electro, Electro. Esto, esto es el León Guanajuato. Es la locura. Uno de los mejores públicos de toda la República Mexicana. Y además conocedores de lucha libre. Silver Cain, bien acompañado con Chessman y con el último gladiador. Tiene pesos, pesos completos. Ahí que le están haciendo la ayuda. Y mira nada más cómo se brinda último gladiador. Ahí poniendo bien las piernas como si fueran estacas. Estacas. Y está Jennifer Blake que le dicen en inglés. Qué linda eres, qué guapa. Danos tu teléfono, por favor. Y hablando de bellezas, ahí ves a la bellísima Nanish. Nanish Rocky Loquillo. Acompañando al grandioso rey de la banda, Rock and Roller. Ahí está, ahí está. Ahí la tienen. Ahí la tienen. Qué mujer, qué mujer tan entregada. Qué mujer tan apasionada por la lucha libre. En efecto. Y saludando con muchísimo gusto a la gente que nos ve en Mazatlán por el Canal 7, Canal 2 de Mérida, Canal 13 de Morelia y Canal 4 de Oaxaca a lo largo de la República Mexicana. Lucha libre, triple A. Sin límite este. Silver Cain, Chessman atacan con esa súper. Patada. Ahí ustedes pueden ver la gran calidad y la historia que se ha ido tejiendo poco a poco. En el 2010, iniciaba el año, formaron el grupo de los Wagner Maníacos. ¿Te acuerdas? Ahí estaba quién. Estaba Electroshock, Andrés. Sí. Último gladiador. Exacto. Y Silver King. Pero, ¿qué pasó ahí? Pues se pelearon y Silver Cain ataca a Wagner. Ahí nace justamente el mal, 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 mal. ¿Quién es? ¡Ay, pues Silver Cain! En efecto, en ese acontecimiento tan importante nació Silver Cain. Y ahora está postrado en las estrellas. Aquí está este caballero acompañado de último gladiador. En sus tiempos de debut se llamaba también El Potro, castigando con esta súper silla al rostro directo de Joe Lider. Y lo siguen masacrando a Electroshock. ¡Qué batalla! Como esta solo en la Triple A. Nunca digas El Potro, El Potro, porque El Potro siempre pierde. Saludos a todos nuestros amigos en Cancún, Quintana Roo. En efecto, sí, allá nos están viendo. Muchísimas gracias. Un abrazo para ustedes. ¿Cómo no? A través de Canal 13 en Cancún llega esta señal de Triple A sin límite. Loquillo, que es una revelación. Nanishi, Heavy Metal, castigando a último gladiador. De pie se encuentra Loquillo. De pie se encuentra Heavy. De pie también este. Y me pongo de pie ante Nanishi Rock. Lema Noñez. ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe esa mujer de lucha libre? Además, además a ella no le interesa. Ella viene a defender siempre a Heavy Metal. Empezó la escalera. Empezó la escalera a hablar por sí sola. Claro, es manejada por dos hombres. Joe, Joe, Joe. Joe Lider y Electroshock. ¡Qué mancuerna hacen! ¡Qué mancuerna esta lucha, esta pareja! ¿A quién le va a usted? Que nos escriban, que nos escriban, que nos comenten. ¿A quién le van en esta batalla? En esta lucha de alarido. ¿Cómo castigan a Silver Cain con esa escalera? Y aquí Heavy Metal. ¡Qué Heavy Metal! ¿A dónde lo van a llevar? ¿A dónde lo van a llevar? Nada. Se aviva. Se aviva para castigar con ese lazo a último gladiador. Aquí las estacas. ¡Y con esas estacas! ¡Con esas estacas va directito a la escalera! ¡Qué golpe! ¡Qué golposo! ¡Qué dolor! ¡Ahí está sufriendo último gladiador. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Copón usa como unas tenazas ahí las dos piernas. Tato Suñiga. Tato Suñiga. Es una obra de alegría. La distancia. ¡Giro quebradora para Silver Cain! Silver Cain. Ahí sufre el que fue su amigo, compañero, aliado de equipo y se fue a la triple A. Se fue al ejército, Electro Shock. ¿Dónde nació Electro? Ah, Electro en Torreón. ¿Y dónde nació Silver Cain? Igual en Torreón. Son paisanos ellos. ¿Son paisanos? Son paisanos. ¡Ah, cuidado! Simplemente en desnucadora, en Power Bomb se llevan a Electro Shock. Entonces, hay que hacer a un lado a cualquiera porque este puede ser el momento de una rivalidad naciente e impactante. El Chacate. Vayan, vayan a la repetición, los dice Chava Hernández. Y ahí está el ingeniero Arellano mandándola perfectamente con el audio original del ingeniero Alberto. Cuidado, conectando Super Elbow Smash, castigando, sí, a Electro Shock. ¡Y qué giro! En suplex, en un estruendo, se oye el azotón. Uno, dos, dos, lo detiene, sirve muy bien, Lema Nuñez. Bueno, pues esto no. Muy enojado, muy enojado Electro y tiene toda la razón. Pero no es la forma, no es la forma de que le vaya a reclamar. Claro, él se va a salir con la suya. ¿Quién se va a salir con la suya? Pues siempre, siempre el tirante se va a salir con la suya. Mira qué barbaridad, nuevamente el conteo. Pero dos segundos, León Guanajuato. Donde la vida no vale nada. Y todas, todas las mujeres de León son guapísimas. Señoras y señores, Silver Cain está dando cuenta de Electro Shock. A punto de rendirlo. Venga, supercampeón. Él ya tuvo un enfrentamiento con su hermano en el 2010. Después de exigir un combate por el mega campeonato unificado. Bueno, la historia ustedes la conocen. Ya no queda más que agregar la gana Wagner. El campeonato unificado lo retiene. Pero desde ahí se acreciente el odio sobre Wagner. Aquí está Chessman para atrapar a Joe Lider. Con la escalera que pretendía castigar a Chessman con ella. Fue castigado todo en orden. En una batalla de hardcore, en una batalla de escaleras. O como en TNA de Monster Ball. Aunque para hacer Monster Ball le faltarían algunos otros ingredientes. ¿Sabes qué? Lo venció, lo venció bien. El peso, el peso. Pero inteligentemente. Esto es, esto es una colmillada. Y ahora Electro, Electro. Con esa escalera. Ve nada más la forma, la forma de propinarle y de darle. Esto está creciendo. Esto, esto ya se volvió. Mira nada más, esto es la pasión. A Long Blower, pero con la escalera castigan así a Electro Shock. Heavy Metal va al ataque. Va sobre último Gladiador. Aventajado alumno de Silver Gain en suplex. Ahora podría ahí acabarlo con la espalda plana. Algo le grita a su compañero Beto a saber a quién no alcanzo a ver. Lo cierto es que está enojado Heavy Metal. Está diciendo háganse a un lado que ya llegué. Y ahorita le dice Heavy, ahorita, ahorita te hablo. Vas a ver, vas a ver nada más qué situación, qué es lo que está pasando. Qué es lo que estamos viviendo. Duntato Zúñiga, que tienes toda la información. Vamos a ver qué sucede en esta batalla. Los dos van subiendo a la escalera. Chesman, Chesman y Joe Lider. Ah, mira, los tiraron. Y se atropellan entre las cuerdas, lastimándose ambos. Electro Shock fue el autor de este desaguisado. Viene Silver Gain insistiendo porque quiere la victoria como de lugar. Él le pagan triple garantía por victoria. Así los trata el mismísimo comandante Conan. Sí, sí, de ese pelo. Sí, así les pagan grande. Cobran como gente grande los maníacos. Fuera, Silver Gain. Pero además, mira, la forma de trabajar, la forma de hacer esta rivalidad. Mira, mira, mira. Y ahora, ¿quién va? Ahora va Electro con esa silla. Bien último Glededor. Estaba esperando este momento. Lo estaba cazando. Y finalmente se le da. Pero ahora Heavy Metal es el que manda. Es el mandón. Le dice, ven, ven para acá. Que te voy a enseñar lo que es bueno. Y los dos, dos mundos chocan. Y se funden en el centro del cuadrilátero en León. León, Guanajuato. Jennifer Blake. Con esas ganas y con ese coraje. Aparece para castigar a Nanish. Nanish, Loquillo, Loquillo. ¿Qué va a hacer con Loquillo? Oye, Jennifer Blake nunca la había visto así. Está sumamente enojada. Convertida en un huracán. Y acompañada por Loquillo. Planchando. Acompañada por Maniaquito. Planchan a Loquillo. Es que de verdad estoy emocionado. Qué castigo le dio Nanish. Entre, Maniaquito, Loquillo, Loquillo, Maniaquito. Esto, esto es un verdadero locura. Y Electro. No, ¿qué va a hacer? No, no, no. Te van a expulsar de la lucha libre. No, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Y mira dónde lo deposita. Y ahí lo deja. Y le pone una patada de su tamañito. Se la dio chiquita, ¿eh? Porque no es encajoso. Electro es un caballero. Aquí queda bien demostrado. Pensábamos que le iba a aventar allá a la tercera, cuarta fila. Imagínate, lo iban a expulsar de la lucha libre. Se va sobre el Electroshock. Silver Cain aguanta ese embate. Prepara el contraataque. El Mega, el Potro, el último gladiador. Castigando a Silver Cain. En esa esquina con un Head Dog. En Fly. Ahora, Long Blower para castigar. Así a Electroshock. Y llegó el Chainshot sobre Chessman. Joe Lider, nadie lo esperaba. Hasta nuestro camarógrafo se asustó, Le Manuñez. Pues, ¿cómo no? ¿Cómo no? Lo vio de frente, dijo. Yo aquí dejo la cámara y con permisito, como dijo Monchito. Y aquí está Joe, Joe, Joe. Joe Lider. Él, esta es genialidad. ¡Genialidad! Genialidad en el aire. Esto tiene que terminar por respeto a este hombre que estaba fulminado desde que venía en el vuelo. Bien, Joe Lider. Joe Lider, el de Guadalajara, Jalisco. Se va y se funde en un abrazo con Heavy Metal y con Anish. Anish quiere abrazar a todos los que ganaron y se lo merecen. Se lo merecen porque no hay nada en la vida como la victoria. ¿Qué forma de terminar esta lucha? No lo puede creer. Está enojada. Está enojada la güera y dice, yo trabajé para ganar, pero no siempre se gana en la vida Jennifer Blake. Bueno, pues, aquí están los ganadores. Saludos a la gente que nos ve en el interior de la República. Estamos transmitiendo desde León, Guanajuato, San Luis Potosí por Canal 7 y Canal 13. Y sepamos una pausa. Regresamos con más de la lucha libre AAA sin límite. Bien, bien, bien. Decías, tienes una gran oportunidad. Yo sé que eres un gran campeón o quisiste alguna vez ser un gran campeón. Tienes una oportunidad. Aprovechala. Para que te conozcan. Ahora, entonces yo destino. No lo conozco. No he tenido el gusto de enfrentarme. No lo puedo poner en lugar así como te puse a ti. Porque el campeón soy yo. Pero tienes una gran oportunidad. Aprovechala. Porque recuerda, en mi casa con mi gente se me respeta. Luego de la pausa en AAA sin límite. Elea Park se une al perro del mal número uno, perro aguayo. Así se miden contra Dr. Wagner, el Mesías y el Zorro. Para tapatíos, el mejor salto está en... ¡Eckard de Gas! Cocine como su familia merece. Estufa IEM. Horno de gran capacidad. Seis quemadores. A solo... Dos mil seiscientos noventa y ocho pesos. Estufa Mave. Cuatro quemadores. Cubierta de acero inoxidable. Dos mil quinientos noventa y ocho pesos. ¡Eckard de Gas! ¡Adiós!